Mesturaba en un jaulón, junto a unos doce blanquitos Chispeaban dos pintaditos y uno llamó mi atención Sin duda que despichón el tramperín fue a pisar Y al no quererse largar el hombre aquel muy sencillo Me dijo, va pa' amarillo, no sé si te va a cantar Lo compré de igual manera, con una clara ilusión De que me cante un montón al llegar la primavera Qué larga será la espera colgado debajo el alero Le mantengo el comedero y el tarro de agua limpita Pensando en qué mañanita me irá a cantar el cliguero Solo tengo que esperar, mucho tiempo necesita Casi es marzo y la plumita de a poquito va a alargar Y después de replumar tendrá su estampa cambiada Y al irse la temporada va a haber un cambio esta vez De un proceso sin doblez La primera amarillada Por ahora llama y llama, pero encerrado cuesta tanto Emperrado niega su canto, tal vez añore una rama Su mala suerte es la fama de su silbar tan deseao Chacatito lo he soñao, renombrado de buena estampa O que cante igual que el pampa, como el dólar o el chau chau Por supuesto pido mucho una ilusión al voleo Que me haga un lindo borjeo que yo con gusto lo escucho Que no sea chique, bien ducho, un cazador en acción Que le ponga corazón y me baje los padrillos Un blanco o el amarillo que caiga como pichón Lo espero y tapago al fin Lo noto más calmadito Chaira el pico en el palito y se muestra saltarín Jamás descuido el jaulín y es por los gatos de al lado Y si hay que hacer un mandauta primero el pajarito Por las dudas, guardadito queda en el rancho colgado Y encima espero el momento que desembucha en un prío Será cuando marche el frío y sople cálido el viento Ojalá el primer intento se haga sentir bien clarito Que tenga un prío bonito, repique y golpe a la par Y si canta pa' llorar, lo largo y chao pajarito ¡Suscríbete al canal!